¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Punto de Break, un día más, una semana más. Estamos en abril y hacía tiempo ya que no traíamos entrevistas, hoy estoy muy contento. Después de hacer un experimento a cuatro voces, lo recordaréis bien con mis amigos los valencianos. Me decían siempre que Pedro estaba loco, Pedro estaba loco. Hoy es una conversación a tres, traigo a un jugador y traigo a su entrenador, una nueva combinación dentro del circuito. Por un lado tenemos a Mario Vilella, que ya es la decimoquinta raqueta española del ranking. Parece mucho, pero solamente tiene 14 españoles por encima suya. Y tenemos a Santiago Giraldo, retirado hace nada, en octubre del año pasado, que le apetecía volver al circuito, le apetecía entrenar por primera vez y ha decidido escoger a nuestro Mario, al ilicitano, para esa primera experiencia dentro del Tour. Los dos han querido pasarse por aquí, así que no os hago esperar más. Vamos ya con esa nueva entrevista en punto de break, que seguro que os va a gustar bastante. Cabecera y empezamos. Tenemos aquí a dos invitados de lujo, la verdad. Tenemos a Mario Vilella con nosotros, uno de los jugadores españoles de moda. Pero es que viene aquí acompañado de uno de los jugadores que hace poquito estaba en activo, ya no está en activo, pero al final el circuito tira y hay que estar cerca del circuito y cerca de un buen compañero. Y además ahora le entrena Santi Giraldo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Fer? Todo muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contentos, contentos, la verdad. Eso es lo que veo, os veo contentos, os veo relajados, os veo felices. Yo estoy encantado de que os paséis por aquí por el canal de Punto de Break. Y nada, pues charlar un poquito para que me contarais lo primero la actualidad. Ya sabéis que es lo que manda Mario. Vienes de jugar Marbella, de jugar el Challenger, donde fue muy bien, de jugar luego el cuadro ATP, donde también fue bien. ¿Qué tal las sensaciones de esos últimos torneos? Pues sí, la verdad que muy bien, muy bien. Los dos torneos han ido muy bien, buenos resultados, encontrándome bien en la pista. Muy contento también de jugar en casa, porque ahora estoy viviendo allí desde hace cuatro meses. Muy contento también de que Santi me acompañe en la pista, fuera de ella. También los otros chicos que me ayudan, Pepi Maz y Marco, también estaban allí acompañándome en los partidos. Y muy contento con todo eso y cómo se dieron las semanas. Te iba a pedir que nos explicaras un poco este cambio de aires. No sé si radical, pero es nueva ciudad, nuevo equipo de trabajo y además un equipo potente. Ahí has dejado ya que eran algunos nombres importantes, como Pepe, como el hermano de Novak y como el propio Santi. ¿Qué te ha cambiado en estos torneos por tenerles cerca? Sí, bueno, la verdad que llevo un tiempo queriendo mejorar las cositas que tenía que pulir para el tenis, sobre todo mentalmente, era lo que más me costaba. Y intenté buscar en ese camino de Pepe y que Santi también comparte un poco el estilo. Y bueno, intentando sacar las cositas que me ayudan a mí de esa filosofía de jugar al tenis y de tomarse la vida. Y ahí estoy, la verdad que me está yendo muy bien, estoy muy contento, feliz y creo que me está ayudando bastante fuera de la pista y sobre todo por dentro también, como se está viendo en los resultados de los últimos meses. Santi, cuéntanos un poco cómo os conocéis, dónde nace esta relación, esta amistad y ahora ya esta colaboración profesional. Bueno, mira, la verdad, hace un par de años en un Challenger estaba ahí jugando y se apuntaba un chico que no conocía a Mario y leía a Lucky, me puse Lucky y mi entrenador me dice, mira, viene Mario a jugar contigo. Y yo, bueno, no lo conozco, pero perfecto. Entrenamos un poquito, muy simpático ahí el chico, jugaba bien y bueno, ahí nos conocimos, digamos. Nos hemos hecho muy amigos, yo digo que es como un hermanito todo este tiempo ahí, un par de años. Y bueno, yo me retiré, quería estar, la verdad, bastante, me encanta el tenis y le agradezco todo al tenis, pero quería estar bastante tranquilo, tenía ahí algunas cosas que me ofrecían para hacer y definitivamente estaba tranquilo en casa. Y siempre tuve claro que quería hacer como un 30% de mi tiempo más o menos con el tenis y bueno, ya pasaron unos meses desde el retiro, empecé, digamos, con el Challenger, haciendo un Challenger este año, comentando un poquito en la tele ahí con ESPN. Y Mario vino en diciembre como buen amigo junto a otros amigos de vacaciones y me comentó de que si podía y quería acompañarlo un poco. Y la verdad es que es con la única persona que podría, que quisiéramos, viajar, sobre todo por eso, ¿no? Por su forma de ser tranquilo, de su evento que tiene mucho potencial, me llevo muy bien con él. Bueno, te digo y reitero, es como un hermano. Entonces me siento a gusto, le puedo dar una mano y acompañarlo unas semanas. Y bueno, pasó el tiempo, se vino a Marbella, después de ir a Sudamérica llamó y dijo que si podía ir a Colombia unos días a entrenar. Nos fuimos, entrenamos, lo más importante es que él esté bien y que disfrute. Y bueno, a mí cuando hago las cosas me gusta hacerlas bien, digamos. Soy muy perfeccionista en ciertos puntos, siempre lo más importante es ser humano primero. Y luego en la cancha si quería, pues le daba lo mejor que yo tenía con esa experiencia, esas vivencias de muchas índoles y formas. Y bueno, entrenamos esos días, empezó en Miami, ya jugando bastante bien. Bueno, ya un partidillo bueno así y seguimos poco a poco eso. Y bueno, yo creo que contento con esas semanas, empezando, tranquilos. Yo creo que también es muy importante que se trabaje consistentemente, que vaya notándose bien. Y mientras eso fluya y esté funcionando, pues maravilloso, ¿no? He dejado ahí una frase muy bonita, ¿no? Que lo pusisteis también en un comunicado en Instagram, en una publicación, ¿no? Que decías que Mario era la única persona a la que podías y a la que querías entrenar. Mario, esto viniendo de Santi, a ver ahí que tenemos un problema con la cámara. Estas palabras viniendo de Santi supongo que es un orgullo, ¿no? Escuchar esto. Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? Poca gente dice eso, pero sí, nos llevamos muy bien, nos tenemos mucho cariño. Y sí, hemos creado una relación muy buena. Sí, la verdad es que estamos muy a gusto los dos. Más que como entrenador, jugador, yo lo veo más a él como un acompañante, como amigo. Y aparte, bueno, me ayuda en lo que considera, en lo que puede. ¿Puede ser la clave esa de una buena conexión? Santi, tú que has tenido una carrera larga con varios entrenadores, el que el jugador y el entrenador, más allá de que funcionen dentro de la pista y trabajen y coincidan en aspectos técnicos, tácticos, que fuera de la pista también haya esa conexión, ¿puede ser esa la clave fundamental? Sí, yo creo que tiene que funcionar todo. Tener uno la claridad desde el principio cuando hablamos de tener claro lo más importante, que es el respeto y el cariño como amigos que tenemos, es sumamente importante. Y después también el que confíe, ¿no? El que confíe sea en lo que le digo, con la competencia, con la fuerza, el respeto también. Yo creo que es importante cuando una persona está en la cancha y mira afuera, encuentre como seguridad, confianza, al mismo tiempo también ese respeto bien llevado, yo creo que es muy importante. Y puede ser, es poco normal, no suele ocurrir tanto, yo tuve entrenadores muchísimos, con todos tuve una relación excelente, porque siempre primaba ese respeto como personas primero, pero tuve la oportunidad de nutrirme a muchos de ellos, de Fernando González, Correcha, Pato Clave, Margor, Richie Sánchez, tuve muchos entrenadores buenísimos, era un chico que siempre era muy atento, fuera de la cancha era bastante capaz de entenderla, adentro me costaba un poquito más, en eso también la similitud con Mario, también tiene mucha energía y mucho temperamento y bueno, es verdad que uno con el tiempo como que se va volviendo más tranquilo y puede transmitir las cositas mejor y también yo creo que puede darse cuenta de eso y quizás le puede ayudar también, ¿no? Se me hace raro, Santi, llamarte exjugador, hace nada que estabas todavía en activo, en octubre que lo anunciaste. Yo no sé si tenías pensado en tan corto espacio de tiempo estar ya entrenando. Pues mira, lo que pasa es que digamos que tuve una primera parte de la carrera larga e intensa hasta los 28, que a mí me tomé el sabático que ya era muy raro y ya los últimos años fue como una transición, jugaba 15 torneos, todavía jugaba a cuadros finales de Slams, jugaba a las Copas Davis que estábamos ahí pues en la élite, pero ya había ido a una transición al final cuando ya ocurrió todo esto, digamos, de todo esto que está ocurriendo en marzo, igual sabía que iba a ser mi último año, me quería retirar en la Copa Davis de Madrid, pero ya cuando la Copa Davis de Madrid la movieron un año más, creo que es demasiado y es como el tiempo preciso. Y bueno, en todo esto tenía que ser así, al principio de esos meses, como te dije, estaba muy contento con mis proyectos a lo que destino la mayoría de tiempo, pero Mario llega a vacaciones, plantea esto y me parece una manera bien bonita de contribuir y de volver a ese deporte que tanto me ha dado más de esta manera, con alguien que además tiene el potencial, la capacidad física, técnica, muchísimos márgenes de mejorar y que nos sintamos a gusto y podamos disfrutar, incluso en todas estas coyunturas que no es tan fácil viajar, pues como que se hacía idóneo empezar así también, pues mira Miami, que era cerca de casa y que está bien, el Marbella que yo había vivido acá también y compartir un poquito con el equipo que le había decidido venir también para como empalmar y dejar un poquito claro qué era lo que mejor le podía servir a él y yo creo que ha sido todo muy oportuno, se ha dado bien y se ha dado natural y bueno, esperar que funcione así y somos como esperanza y tranquilidad de que las cosas salgan bien. Hay como una especie de filosofía que también nos une, una manera de entender el tenis, yo diría que la vida misma de tenis ahí, no sé si me podéis explicar esa filosofía porque se ve en las publicaciones, en la manera de expresaros, no sé cómo se puede explicar esto, algo pasa en Marbella ahí que se os ve relajados, se os ve tranquilos, en un deporte tan difícil como es el tenis, tan duro, tan competitivo, estar cabreado, casi se pierde todas las semanas, pero Mario, por ejemplo, cuéntame, ¿de qué manera entendéis vosotros este deporte y esta vida tan bonita? La verdad que Santi y yo, si yo empecé un poco en esta filosofía por el sufrimiento que me generaba el tenis en la pista, sufría mucho como muchas otras personas en el tenis y en otros ámbitos y no entendía muy bien y desde pequeño estaba buscando maneras de evadir eso, de cambiarlo, pero bueno, el sistema que estamos ahora cuesta mucho, cuesta mucho y es difícil encontrar un camino y poco a poco pues he ido añadiendo cosas a mi mentalidad, a mi estilo de vida que se asemejan más a mi forma de vivir y de tomarme el tenis y Santi y yo creo que congeniamos muy bien ahí, siempre nos gustan cosas muy parecidas, desconectarnos mucho, la naturaleza y bueno, yo creo que ha sido nuestro punto de encuentro y el hacernos tan amigos y compañeros y en Marbella también pues comparten un poco esa filosofía, la filosofía un poco de ir adentro, de conocerse uno mismo, de transformar y bueno, ahí estamos cada día pues intentando mejorarnos y ser mejores en lo que hacemos. Hay una pregunta que siempre me he hecho, cuando los tenistas perdéis un partido ¿cómo son los momentos de después? Yo pierdo con un amigo mío cualquier día, no me juego nada y la verdad que me da rabia, pero vosotros, que es vuestro trabajo, por poner un ejemplo, ¿qué hacías antes, Mario? ¿Cómo te tomabas la derrota hace un par de años, por ejemplo? ¿Y cómo te la tomas ahora? ¿Cómo son esas horas o esos días de después? ¿Qué haces? Pues antes era un auténtico desastre, ¿no? Te tirabas dos o tres días hecho polvo, no entendías muchas cosas, es un desastre, la verdad. Te sentía mal al día siguiente jugar otra vez, era un papelón todo y ahora pues muy diferente, la verdad, no le da tanta importancia a ganar o perder, sí, le quitas importancia a la derrota, al final es que no tiene importancia, lo que pasa es que desde pequeño te van enseñando que hay que ganar inconscientemente, la gente cercana, sin querer también, pero bueno, es lo que te van inculcando, si ganas pues te dan aprecio, cariño, todo, si pierdes pues es una mierda o lo otro y así uno pues se va haciendo de esa manera y cuando llegas a mayor no sabes cómo cambiar ese sufrimiento que te crea la derrota, bueno, sí, es así, lo veo así un poco. ¿Y tú cómo has vivido estos días? Por ejemplo, cuando salió derrotado en Marbella, lo cogiste y te lo llevaste a la playa, ¿no? Te lo llevaste a desconectar, a vivir un poquito. Sí, bueno, yo creo que es más fácil porque pude vivenciar todo y cuando jugaba y ahora y en medio y yo creo que es entendible que sea cuestionable una forma alternativa de asumir, digamos, sí, bueno, asumir el juego, la competencia, ganar, perder, el trato, los sacrificios, el entrenamiento y es para mí muy entendible que pueda cuestionarse. Ahora, cada quien tiene la independencia y la plena capacidad de tomarse su carrera y sus cosas como bien le convenga o le parezca. O sea, quizás puede ser un poco pionero, diferente o puede que funcione o no, pero lo más importante es que cada persona se sienta a gusto y pueda sacar el máximo rendimiento con lo mejor que pueda hacer. Yo creo que eso es lo que se intenta hacer. Se pide intentar hacer lo mejor que pueda, obviamente. Se pide entrenar, disfrutar de entrenamiento, intentar hacer las cosas lo mejor posibles para sacar un resultado porque si no tampoco tendría mucho sentido, pero se pide o se comparte cómo encontramos la manera de que funcione mejor. Entonces, yo creo que es bastante divertido. A mí, ese primero como jugador fue bastante increíble. Siempre digo que ha sido una universidad increíble el tenis y en todas sus facetas y en todos sus momentos no cambiaría la verdad nada de todo ese recorrido. Y después para la vida, o sea, para la vida sí no hay color y pueden rebatirme o decirme, quizás no me entre ni siquiera a rebatir, pero la fluidez, la lucidez, la capacidad de sacar la exponencialidad en cosas positivas, de hacerlo, de sentirse, de disfrutarlo, de ejecutar las cosas en muchos ámbitos, pues no hay color. Entonces, sería un absurdo no compartir ese beneficio y un absurdo con alguien que le tengo cariño en el tenis todavía tan joven, todavía con posibilidades de intentar con esa vivencia, a lo mejor sin buscar grandes pretensiones porque realmente no existen tampoco, por lo menos de mi lado, más de que él se encuentre bien y pueda sacar esos rendimientos y frutos necesarios sabiendo cómo funciona ese sistema. No es una lucha contra el sistema de cómo funciona, al contrario, se acepta, se entiende, se ha vivido, sino intentar crear una nueva forma con responsabilidad, con entrenamiento, con trabajo, con dedicación, con técnica, con perfeccionismo, con competir, con viajar, buscar cómo nos la pasamos un poquito mejor haciendo las cosas bien, que realmente es bastante prosaico y retrogrado tener que pasar tanto sufrimiento y tantas dificultades y tanto estrés y tanta angustia y tanta ansiedad de un sistema que quizás pueda cambiar y que se demora lo que tenga que demorarse, pero no pueda hacerlo por uno mismo. Me quedo con la palabra aceptación, ¿no? Creo que es bastante importante y es necesario en el deporte de competición el aceptar lo que viene, lo bueno, lo malo, lo que sea. Todo esto nace un poco con Pepe Imaz, es el pionero, no sé si es el hombre que comienza, ¿no?, a compartir esta manera diferente, ¿no?, distinta. Hay gente que lo ve un poco más, lo mira raro a Pepe Imaz por esta manera más alegre o no sé, algunos creen que es menos competitiva, pero digamos que ha creado una escuela, ¿no?, por decirlo de alguna manera, una diferente, un estilo distinto. Bueno, yo creo que es bastante interesante el tema Pepe Imaz, como tú dices, pues hay cierto juicio o prejuicio o condicionamiento o el que sea, que es respetable, por supuesto, pero yo te voy a hacer mi caso, por ejemplo, yo he escuchado hace muchos años un señor en Marbella que hablaba de amor y paz y de quererse y de aceptación y pues todo el mundo, solamente por eso, mira cómo es la cabeza, el juicio, y yo me quedaba calladito y decía, guau, qué interesante, y cuando decía, y no, tiene su escuela de tenis, y no, estuvo ciento y pico del mundo a un buen nivel, o sea, sabe tenis y hubo tenis, yo no juzgaba y me quedaba callado, lo mismo que cuando jovencito me decía, guau, alguien vegetariano, y todo el mundo, no, cómo va a ser vegetariano, hay que comer carne, porque si no, lo mismo, todo el juicio a todo el mundo, yo me quedaba calladito diciendo, algún día seré vegetariano cuando pueda, entonces es como trascender todos esos mitos y cuando tuve la oportunidad, en mi madurez, que ya era grande, llegué ya viejo, digamos, después de haber hecho muchos recorridos con muchos entrenadores en muchos lugares, con muchas vivencias, con muchos psicólogos, con muchos psicoanalistas, con muchos coach mentales, era mi cuestión, como la de Mario en su búsqueda, que dice, pues voy a intentar meditar, voy a intentar hacer yoga, son alternativas y herramientas que cada quien tiene la posibilidad de descubrir, entonces Pepe, el agradecimiento con Pepe es, él encuentra una manera de ayudar, entre comillas, o compartir algo que hace bien, normalmente en un 99%, porque no conozco una persona que vaya y que le diga, mira, medita, come bien, quiere, te respeta, te acépta, te ama, te paz, cada quien lo asume y lo digiere como quiera, pero para la vida, por supuesto, es un plus y esa es la gratitud por él, después para el juego del tenis, pues vale, Pepe fue ciento y pico del mundo, ha estado con muchos jugadores, puede saber más o menos como todo el mundo y compartir un mensaje que tú tienes que integrar, ejecutar y hacer lo que quieras con ese mensaje y integrar en ese juego sabiendo cómo funciona competitivamente, Mario es más joven, yo llegué más viejo, ya llegué digamos más entre comillas quemado y cansado, pero no es solamente una persona, es muchas cosas que se pueden hacer, quizás sería más fácil desde más pequeños, instaurar una manera diferente, los entrenadores, o yo si hiciera una academia que creo que no va a ocurrir, a todo el grupo de entrenadores con la posibilidad que tuviese desde pequeños, que los niños compitan, que los niños jueguen, pero que se diviertan, pero que no sufran, que le digan, en vez de que eres un burro, vamos chico, muy bien, disfruta, o sea, hay formas alternativas, pero va a ocurrir en el tenis y en todo, entonces es bastante interesante y quizás por eso causa tanta, 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 como ese, no sé si es morbo o esa curiosidad o ese, esa, este tema, entonces es bien interesante, es, a mí me parece bien interesante y bueno, ya lo ves, tú en las publicaciones de Instagram, poco importa, que me conozca bien el que no, hacer de la manera un poco más auténtica y genuina, y dejarse de tantas limitaciones y autocondicionamientos pues un poco absurdos y aburridos para la forma de vivir y ejecutar y tener plenitud su vida, entonces yo creo que ha como todo conectado. Empiezo a entender por qué te has ido a Marbella, eh, Mario, estás rodeado de gente muy sabia, casi de profesores, porque la verdad que da gusto escuchar todas estas cosas que estáis contando. Hay que hablar también del tenis, obviamente, de lo deportivo, del terreno que al final es lo que también te ayuda a ganar partidos. ¿Dónde te ves un poco ahora, Mario? ¿En qué momento? Son 25 años, ¿no? Es esa edad ya de madurez, sobre todo en tu caso ya de madurez mental que la tienes. ¿Ves también que tu juego empieza a ir acompañado un poco dentro con un orden, con un estilo más definido? Sí, sí, la verdad que ahora estoy en un momento que estoy mejorando muchas cosas. Antes estaba muy descompensado, le pegaba bien a la pelota pero mentalmente pues no podía terminar un partido bien, siempre con muchos altibajos y bueno, ahora estoy en un momento que me encuentro bien jugando, me encuentro muy bien físicamente, mentalmente llego a un nivel que me encuentro también muy bien, capaz de competir a un nivel alto. Entonces, sí, también en este último año se está viendo reflejado los resultados en los grandes lances, estoy haciendo buenos resultados, en algunos torneos, en 2019 que me gana un challenger y bueno, cada vez pues encontrándome mejor en la pista, disfrutando más y bueno, hasta donde tenga que ser, ¿no? Intentando seguir mejorando las cosas que tengo que mejorar, que siempre hay para mejorar y poco a poco yo creo que los resultados y el ranking y todo eso pues acompañará hasta donde tenga, hasta donde tenga que ser y eso es. ¿Te has encontrado ya alguien que le pegue más fuerte con la derecha que tú? ¿Con la derecha? Con la derecha creo que sí, de Sanke a lo mejor, de Sanke a lo mejor no. Pero la derecha, esa derecha yo la he visto en vivo y es, Santi le pegaba duro también, pero yo creo que el tema del juego de Mario también es algo que también genera ilusión para él y también para trabajar. Es bonito tener una persona para trabajar que tenga potencial y capacidad. Mario juega bastante bien, tiene una técnica buena, tiene muy buen físico, tiene mucha potencia porque por ejemplo el tema del Sake es increíble, que Sake a 225 porque hay gente que Sake a 225 pero mide 2 metros, él mide 1,80 y Sake a 225, eso es que tiene casi que más aceleración que yo creo que el 100% de los jugadores. Y también el poder pues eso, confiar en él, aprovechar el potencial físico que tiene, el tenis un poquito tácticamente con ese esparpajo también es muy valiente para aprender cosas, entonces es muy agradable porque uno le dice, él cree en lo que se dice porque le dice con respeto, con cariño, con certeza también, entonces integra muy rápido toda esa información y pues los resultados son muy rápidos porque es muy divertido entrenar a alguien que primero no tiene miedo de hacerlo y tanta limitación como casi todo el mundo que está casi que auto conceptualizada las limitaciones del principio por la forma de enseñanza, etcétera, entonces es muy rápida la mejora y después la humildad para ir hasta donde tenga que irse. Yo soy de las personas que soy muy apasionada y me gusta y lo vuelvo y repito, pero nada, cero expectativa, mientras se trabaja yo sé que va a funcionar y mientras se hagan las cosas bien hechas pues va a fluir, entonces automáticamente el resultado va a darse, el ranking va a mejorar y bueno, todo lo que eso tenga que conllevar. Entonces sí, hay optimismo que también es bueno por la edad, es muy joven, ha jugado poco realmente a gran nivel y cuando tiene la oportunidad de jugar a gran nivel pues sube muy fácil el nivel. Entonces creo que pinta bien y para no darle lo que le gusta a los periodistas o a la gente como un objetivo y que él mismo se presione es simplemente disfrutar de los torneos y ya saberse que puede ganarle prácticamente todos los jugadores porque es competitivo con ellos, así que eso también es a la hora de hacer, es bien interesante y es agradable también poder verlo así. Es que tú eras muy apasionado, Mario también es muy apasionado, hace años yo creo que incluso un poco más esa pasión se excedía, el otro día creo que compartías una imagen en Instagram de un momento del partido ahí en Marbella, un cabreo, un pequeño cabreo que ahí dabas con la raqueta y creo que eras o tú mismo que decías bueno, mejor soltarlo, es mejor que si tienes ahí un pequeño berrinche lo sueltas y ya está, te quitas la presión de encima y sigues. Yo siempre digo mejor afuera que adentro, ¿no Fiona? Esto también forma parte de esa manera de entender el tenis. Sí, sí, rompí una raqueta ahí con Munar y le subí a Santi creo de la foto. Pero la verdad que fue, agradecí mucho ese momento porque yo he roto muchas raquetas, de joven muchas. Y siempre un drama, ¿no? Siempre un drama, los entrenadores, no sé qué, cómo romper la raqueta, la multa del torneo, papelón, solía tirar, tiraba los partidos después, yo rompí una raqueta y ya no podía competir, me olvidaba del partido ya, final. Y esta fue diferente, ¿no? Porque tuve el momento ese de rabia, la rompí, pero después seguí, al minuto ya me estaba riendo y estaba jugando otra vez, concentrado. Entonces fue, fue como un momento de reflexión, ¿no? Y también darme cuenta cómo ha evolucionado con el tiempo, ¿no? de tener el momento ese de rabia, romper la raqueta, que tampoco está bien, ¿no? Prefiero no romperla, pero ha pasado, lo acepto y sigo jugando, ¿no? Tampoco no le he hecho daño a nadie, ni ha pasado nada y bueno, se acepta e intento no hacerlo la próxima vez y ya está. Con esto hay un poco de debate, ¿no? Porque los jugadores antiguos dicen que se ha perdido un poco la magia del circuito porque está ahí el tema del código de conducta de ATP, a la mínima que haces ya te están diciendo cosas, ¿no? Y eso también impide ver un poco las personalidades de los jugadores. Es lo que tú dices, pues dar un raquetazo hace un momento, pues no pasa nada. O sea, es que es cosa del deporte, es normal. ¿Veis un poco que este código de conducta está ahí un poco demasiado encima? Pues parece que todos tienen que ser ahí súper religiosos, ¿sabes? Que no alcen la voz, que no digan nada, es un poco opresor en algunos sentidos. Pues se lo voy a contestar yo. Bueno, hay un montón de cosas que son súper restrictivas, ¿no? Ahora vemos un montón de condicionantes y la vida se vuelve un poco ensina de esa manera. Por eso también compartí esa imagen. O sea, hay formas, hay energía, uno si la cohibe va a estar comprimido, va a estar tenso, va a estar aburrido. Obviamente, él con esa perspectiva y esa forma de verlo en vez de mirar y que le digan de todo es reírnos y decir, venga Mario, la próxima es lo mejor. Si ya vuelves a quebrar, pues bien, pero ya con esa perspectiva viéndolo, pues pega un grito que no te cobra un dinero y que lo que sea. Entonces, hay formas de canalizar energía. O sea, tienes mucha energía, tengo mucha energía, es buenísimo, grita, dale. Y ya es un sistema que es bien con la tendencia a cohibir y a prohibir hacer un montón de cosas. Se respeta porque hay un montón de cosas y debates que podríamos hablar filosóficamente horas aquí, pero esa es la manera diferente de en vez de todo el mundo estar completamente reprimido y contenido y sufriendo porque no puede hacer nada en la vida diferente, pues encontrar la manera de eso, de que si lo tengo que expresar, lo hago con respeto, con sentido común, sin molestar a nadie y después quizás en ese perfeccionamiento mío propio voy mejorándolo en otras alternativas, formas, herramientas. Entonces, es buenísimo porque también es un trabajo que se vuelve también propio de mejoramiento como ser humano y para mí también, le agradezco a él porque a mí también me puede dar coraje afuera de la pista, entonces me divierto porque me voy a contar una anécdota ahora. El partido de Monar está muy apretado el partido aquí y allá, el chico con muy buena actitud, jugando muy bien, o sea, me exige al máximo, esto es demasiado, le digo, espectacular, dale las gracias, le está ayudando un montón a irte al máximo y irse al máximo en uno, en esa perspectiva como él lo estaba tomando ahora, es para mejorar y para enrandecerte como todo, como tenista, por supuesto, pero como ser humano que te durará toda la vida. Me miró como que nos miramos y digo, qué bueno, porque lo digo y lo aplico y lo trabajo. Entonces se vuelve, se vuelve divertido en vez de un drama y un martirio como se vuelve a ocurrir por la inconsciencia o desinformación de las personas, se vuelve algo que es bien divertido para trabajar y por eso tratamos de disfrutarlo y realmente lo hacemos, no tenemos ni que convencer a nadie, sino simplemente vamos como aprendiendo y trabajando juntos en eso. Soy muy de acuerdo y muy interesante de nuevo escuchar estas cositas que contáis. Un par de últimas preguntas. ¿El tema de raparos la cabeza es por algo en especial? ¿Por qué? Es que teníais buen pelo, además. A Mario no le gustaba el pelo largo que estoy muy viejo para ese pelo largo. Le digo, no, cortémonoslo. El coño de la máquina me cortó, yo le corté de la burbuja y la verdad es que no nos quedó tan mal. La acompañé, la acompañé en su proceso. La acompañamos. Digo que los dos además tenéis buena melena, o sea, que os va a volver a crecer en nada, que por eso no hay ningún tipo de preocupación. Y luego ya con el tema del calendario, no sé, ¿qué tenéis pensado, Santi? ¿Vas a viajar muchas semanas, pocas? ¿Quién te va a acompañar, Mario, durante el año? Sí, bueno, Santi ahora me ha acompañado tres, cuatro semanas, me va a acompañar, de momento está ahí conmigo, creo que en una semanita se irá para casa. Y sí, la verdad que no hemos pactado ninguna semana, conforme él lo vaya sintiendo también, yo también. Ahí en el grupo Marbella también me acompañarán alguna semanita, también, alguna solo, porque me gusta dejar solo también. Entonces no tengo nada pensado así en claro, simplemente como vea surgiendo y como lo vayamos sintiendo nosotros también. Y ya por último, el tema de los objetivos, ya lo ha dicho antes Santi, que los periodistas siempre estamos ahí con los objetivos, con el ranking, con los, bueno, más allá de los números, cuando acabe el año, ¿qué os gustaría que sucediera? O sea, ¿con qué estaríais contentos? Os hago la pregunta a los dos, ¿no? A Mario, ¿con qué te quedarías satisfecho? Decir, acabo el 2021 y he conseguido esto, lo que sea, un resultado o una vivencia o una mejora interna, lo que tú veas. Y luego, pues Santi, lo mismo. si te dijera resultado o ranking, la verdad es que sí, me gustaría, ¿por qué no estar 50 en el mundo? Pero al final es un resultado, un torneo, un ranking, no me produce nada, es simplemente momentáneo, la verdad que me da igual. Pero sí que mirar atrás el año y ver que he hecho un año positivo, respetándome, queriéndome, mejorándome en la pista, disfrutando sobre todo y para mí eso sería el mejor resultado, haber mejorado la actitud respecto a otros años y haber hecho un año positivo y sano, se puede decir. Y yo no sé qué decirte, la verdad nunca lo hemos hablado, vamos semana a semana como viendo pequeños avances que eran muy grandes en todo sentido, sobre todo en juego, la verdad es que la capacidad del hombre para mí es espectacular, mantenerla siempre viva y yo creo que también él y la gente que poco importa y eso eso da como te digo apasionarse y entusiasmarse. En principio la mayoría ya hablando personalmente de mi tiempo quiero estar tranquilo en casa haciendo otras cosas, me cuesta un poquito viajar muchas semanas pero eso es poco relevante porque lo importante es que Mario esté bien y cuando le pueda dar la mano en esos avances grandes pues puede mejorar sustancialmente y exponencialmente el nivel de juego y cómo usa ese juego en los partidos y eso va a seguir repercutiendo al ranking. Para mí yo te voy a contar una anécdota y ya después abierto así el partido como estaba después de verle siete partidos en tres semanas y había perdido dos para mí ya podía ganar el torneo de Marbella no sé si la gente me dirá que estoy loco o no pero bueno para mí era Carreño que hoy está en la final entiendo hasta el seis iguales del primer set Pablo había tenido cero break points y Mario había tenido dos break points Pablo jugó muy bien y ya era un partido bastante igualado o sea la capacidad del potencial con muy poquito tiempo está ahí y eso lejos de generar una ambush y hay una cosa es ok está así después nos vamos aquí nos fuimos a armar el otro día disfrutar y tal pero saberlo y tan rápido pues sí es esperanzador y bueno tenga que ser lo que tenga que ser pero por nivel pues es bastante posible que que pegue un gran salto cualitativo o no no es para presionar no importa lo que vaya ocurriendo en un torneo si es capaz de ser consistente porque es respetable que a lo mejor no quiera hacerlo muchas semanas o quiera irse a descansar más tiempo pues hay que respetar a la persona y eso si es capaz de hacerlo consistente pues también en racking al final entonces es es bien tranquilizante tener esa incógnita y hacer lo que vamos a hacer día a día para que el resultado que tenga que ser sea pues muy bien chicos ha sido un placer teneros por aquí escucharos veros tan conectados siempre en la misma onda en una muy buena onda que yo creo que es muy necesario dentro del tenis y desde aquí solo os puedo desear que os vaya a lo mejor posible que os veamos mucho no sé si con Santi en el banquillo con Santi en la distancia pero bueno que la comunicación sea total como lo es ya y que los resultados vengan Mario que de aquí desde el punto de break sabes que te seguimos desde hace ya tiempo y nos alegramos sobre todo verte feliz muchas gracias muchas gracias por compartir y por este momentito de expresar lo que lo que estamos viviendo Santi a ver los chicos gracias es un placer tenerte también de vuelta en el circuito así que no te vayas quédate unos años bueno un abrazo gracias un abrazo chicos muchas gracias muchas gracias chao chau 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 Chau.